Mejor, pero, vamos, que bien Paolo, lo pegó al arco, la mano espectacular, si, para sacar la pelota de Kim, la primera clarísima del partido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo no recordar esos equipos peruanos de antaño donde realmente se sudaba? Este equipo con Paolo Guerrero reincorporado después de dos años a la selección peruana nos hace soñar otra vez. El Guerrero está de vuelta. Empezamos con un breve recopilatorio de algunos de los más goles más emblemáticos de Paolo Guerrero. Y después, por supuesto, un pequeño resumen del partido Perú-Corea del Sur. Disfrútalo. Bienvenido, Paolo. Te queremos, hermano. Gracias. Jorge Soto retomando Perú con el chorriano Palacios. Paolo Guerrero que atropella puente. Paolo Guerrero, Paolo Guerrero. Otra vez para permitirnos cantar esa palabra bendita llamada a gol. Buscando la profundidad de la escuadra nacional. Intentó Guerrero, le ponía fuerza. El favor que busca ahora con el ingenorio. Cuidado, que viene querido aquí, que le presenta la oportunidad. Paolo Guerrero. Ahora Mendoza por la derecha Sobre el centro Paolo Guerrero Perota para Mendoza Mendoza, Andrés Mendoza Paolo resuelve ¡Gol! ¡Se acabó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Peruano! ¡Paolo Guerrero! ¡Gol! ¡Peruano! ¡A los tres minutos de juego! ¡En este segundo tiempo! Viene encontrando el equipo Que le dé el funcionamiento ideal En defensa en general no se pasó ¡Cuidado! 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 ¡Peruano! ¡José Paolo Guerrero! ¡En la trea! ¡A los tres! ¡Gol! ¡Peruano! ¡A los treinta! Esa pelota Intenta el abatón Va a jugar Perú ¡Vilches! Vendrá Vilches Michael Yamara Se va a animar Paolo Guerrero Dentro del área ¡Paolo Guerrero! ¡Le pego! ¡Gol! ¡Gol! ¡En Perú! Acaba de descender con el Almería En el fútbol español Menotazo para Pablo Guerrero ¡Ojo con esta! ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡Que amarga a la derecha! ¡Todo el marco para Pablo Guerrero! ¡Gol! ¡De Perú! ¡Paolo Guerrero! Vuelve Perú a intentar La pelota a la deriva Acá siente Que hace la gran jugada Y luego parecía un pitazo ¡Falso! ¡Gol! 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 ¡Acá está Guerrero! Chiquito Chiroqui por dentro Guerrero Y el segundo Guerrero Y el segundo Guerrero ¡Golazo! 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 ¡Gol! Estabilizado Guerrero ¡Ah! Este es Guerrero 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 Anotó otra vez, anotó Paolo Guerrero. Deja que te cae Teribeña. Este gol peruano es el 4-1. Al otro lado para que robe Farfán y robó Farfán. Y se viene Perú, tres contra dos. La tiene Jefferson, va Jefferson, va Jefferson. Paolo está, Paolo está, Paolo está, Paolo está. ¡Gol! 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 Con Claudio Pizarro para darle por el segundo Vargas, por el segundo Vargas. Va Pizarro, Pizarro, Pizarro para tirar el centro. El centro, atrás, Paolo está, Paolo está. ¡Gol! 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 ¡Bien! Espera Ramírez, espera Ramírez, Ramírez para Paolo. Que viene el hermano, Paolo está, Paolo está, Paolo está. ¡Gol! 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 Advíncula, Fernández va a la primera para peinarla, ahora la va a buscar Guerrero, la va a buscar Guerrero, Guerrero. ¡Gol! 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 Mejor tiempo la pelota, generado en las situaciones de gol. Aquí se viene Paolo, ¡Golazo! ¡Gol! Carrillo, sigue Carrillo, ahora sí, va a meter en servicio, solo Guerrero, gol. ¡Gol! ¡Gol! El segundo ataque es el ochuelo peruano a través de Vargas. Juan Manuel, Vargas, Vargas arriba del centro. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Preciso. El complemento ahora que hay en Cueva. Bueno para Getú, para ese Cueva, profundo, para Guerrero, Guerrero, Guerrero. El segundo, ¡Golazo de Guerrero! ¡Gol! Se equivoca en la salida, viene Guerrero, va a compartir el tercero. ¡Gol! ¡Gol de Perú, gol de Perú, gol de Perú, gol de Perú! ¡Gol! ¡Gol! ¿Cómo juega técnicamente? ¿Qué es lozado Carrillo? La copa hacia los dos paraguayos, ahora se queda con el tercero, cuidado si lo bajan. Pueden haber, matan las consecuencias. Habilita ahora rápidamente, Sánchez, viene corriendo por la bata derecha, va sacando el centro. ¡Gol! ¡Gol! Victoria justa, ¿no? ¡Ojo con Pablo Guerrero! ¡Aventra! ¡Gol! ¡Gol! Guerrero, y también Ruiz Díaz, Ruiz Díaz para Guerrero, va Guerrero para el descuento. ¡Guerrero, gol! ¡Gol! 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 Damos para Trauco, otra vez también en el arco, jugó para Paolo, ha gritado, viene, engañe, viene, ¡gooool! Paolo, guerrero, Aniston, paolo, guerrero, ¡gooool! De acuerdo, salen los equipos, sale Corea del Sur y sale Perú, la vuelta de Paolo, ¿no? La posibilidad otra vez de ver a Paolo en el equipo peruano, ya lo decía Diego antes del juego, tal vez no es el Paolo que no necesitaba mucho del equipo para resaltar en un partido, hoy sí necesita que el equipo esté funcionando bien para poder hacer lo que un 9 o de lo que un 9 se espere en el campo de juego. No, 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 no. Que partemos al mundo solemne Que la patria de este nuevo Que partemos al mundo solemne Que la patria de este nuevo Vamos a estar siempre jugando con equipos de élite internacional De primer nivel en todo caso Corea del Sur que tiene aquí un Seongyu Para Jizu Ang Hyun Byung Lee Kai Hwang Hyun Byung Lee Yaesu Won Du Jae Lee Kang Jin Hwang Hee Chang Lee Oh Hwang Yoo El equipo de deportes vamos a vivir Los primeros 45 minutos Presionar Para la salida La selección peruana La pelota todavía no se ha ido Aquí está Brian A ver si mete segunda La suciedad con Trauco Oh La pelota Pelota Pedro Aquino Brian Reina A ver si el cari pasa Sigue Brian Le estaban sacando la pelota Sin falta Iba a presionar Iba a peruana Tiro de esquina Movistar Aquí está el arco Oh No se animó Bueno Este bien la hiciste Vamos La descarga es para Trauco La descarga es para Trauco Se animó por el remate Cuando lo tenía como una opción Está jugando González Brian Reina Sigue Brian Reina Estaba cayendo Vamos Que bien Paolo Le pegó al arco La mano espectacular Sí Para sacar la pelota De Kim La primera Clarísima del partido Que no se encuentro En el partido A buscarla Paolo Guerrero Sigue Reina Le quedó la pelota Pero el primero Está el primero Está el primero Oh No podía sacar el remate Edison Estaban sacando las pelotas Flores Se va por un costado Todavía había bandera En ocho minutos Se asociaron Aquí está Paolo A ver si la termina Con un golazo Pégale al arco Está Está al arco Gol Golazo Golazo Gol 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 Peruano Brian Reina Termina una jugada impecable Termina una jugada extraordinaria La empezaron a tocar Empezaron a ilbanar Se asociaron Y aparece para poner El punto final A esta obra Brian Reina Pone el 1 a 0 Lo gana Perú Sí lo gana Perú Perú 1 Corea del Sur 0 Gol Gulfre Insiste otra vez Corea del Sur Lee Avanza Lee Va a sacar el remate El hecho que le quede para la pierna Coja digamos Y que mete un Surdazo Inapajable Me parece a mí Bien El otro lado Del centro Al área Bueno Desperto a seguir del terreno Lo que reclama Cávez Es que Pelora La pone en el área Buscando Perú al segundo La jugada no ha terminado Brian Reina Está Llegaba Paolo Otra vez peligroso Incisivo Siempre buscando el 9 La preta se va del terreno Serazac Ha pasado 15 minutos Y busca Corea del Sur Aquino Vamos Sale largo Miguel Está habilitado Si Se la sacaban a Yoshi Está habilitado No Ok Bueno Hay que recordar que la bandera se levanta cuando culmina la jugada Tomina Lee Sigue Lee Tiene que salir Galese Para que la salida de Corea Para que el traslado Para que el cruce de la frontera No sea Lee Marca Aquino Otra vez Lee Va a encarar Prefiere el centro Oh La pelota Estaba pegando Que cierra todos los caminos Pero Corea del Sur Galen Uy que buena pelota Está habilitado Ojo Oh Se viene aún para pegarle al arco Oh Les pido pasaron Ahora tiene que tapar a alguien por ahí Al arco Oh Las pelotas que pegaba finalmente Galens Llega Como diría Ramón Como una galletita A poder de Pedro Galese Pero la primera jugada en la que Corea encuentra aún este Si Lo último que intentó fue Bien Paolo Aquí está Brian Se metió al área Por este espacio largo A la espalda de Araujo Está muy bien Miguel Se apoya con Galese Para sacarla Gana Flores Lucha Flores Apoyando Lora Esperaba Paolo Van Sigue Van Va a caer el centro de Lee Le va a pegar al arco Le pegó al arco Oh La mano de Galese Cuando En primera instancia Se esperaba un centro Se animó por el remate Respondió el uno peruano Respondió Pedro Galese Miguel Y ahora Paolo Continúa esperando a González La pelota llegó a Christopher Araujo Va Miguel Lora Lee para la marca Sigue Lora Se animó Pero está bien que se animen esas cosas ahí En ese lugar Va a quedar para un centro De verdad que en el área No podía Pedro Le sobran todos Estaba pegando en Lora Al final Sale Brian Reina A ver si apela la velocidad Aquí está Brian Vamos a estar compartiéndonos también Estaba ganando Lee Pero se viene ahora Paolo Vamos Aquí está Lora Yoshi Mario Tung Que tiene buen pie Aquí está Yoshi Buscando el triángulo ahí Con Flores y Lora Pero no se dio Esta es Reina Lee para la marca Sigue Reina Aquí está el segundo Las manos De Kim para sacar esa pelota Otra vez Perú mostrándose Le queda Flores Que le pega bien de lejos al arco Pero se mantiene esa solidez de grupo Aquí está la pelota en el área Flores El segundo Con este tiro de Gira Movistar Después está sacando la primera parte Balón acá arriba Dudó Pedro Ahora sí Trauco Va a esperar la devolución Brian Si viene Trauco Aquí está Trauco 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 La pelota queda por ahí nomás El balón se va Lateral te ha puesto González otra vez para Kallen Lo podía completar el triángulo De Yoshimaru Yotun llega a Brian Ray Pero de inmediato Recupera Perú Yotun Esta vez se equivocó Iba Yotun a recuperar Trauco Trauco Sigue Miguel Trauco González Vamos Christopher A ver si tenemos una más Sigue González Estaba equivocando Exceder ese ¿no? Aquí quiso hacer dos toques De lujo pero Y Galece Espera En el arco El intento Que se va a perder por arriba Y le va a dar el tiro De esquina Sí Le va a dar el tiro De esquina Movistar Gracias Que se juegan Los segundos 45 minutos Gracias Diego Arrebagliati La pelota de lo más alto Trauco La posibilidad De salida por la banda izquierda Base largo de Miguel A ganar Brian Ray Que además se va a prolongar A lo largo del día En los diferentes programas En el área Paolo 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 No la pudo terminar Paolo Se sorprendió Paolo No la esperaba Creo ¿no? Ahora con Brian Pasó Trauco Y va a pasar otra vez Brian Ray Mira para esperar Se animó Trauco Para fondo Salida larga Ya está Qué nervioso Qué nervioso Toca Corea del Sur La pelota está en el área No tiene Corea Está recuperando Perú Juega suelto Perú La saca Alexander Callens Flores La pelota en lo más alto Lo podía Paolo Juan Y ahora se viene Cueva La pelota la tiene Cartagena Puedes Aquí está La pelota en primer palo Lo busca a Gachó Y es va a ser una constante Estos centros para buscar El cabezazo de Gachó Otra vez va Corea Y otra vez la van a andar al área Aquí está La pelota arriba ¡Chó! Inmejorable ubicación Que está Juan recibiendo ¡Oh está! Se salva Perú Ya estaba todo invalidado Paolo en los previos Sí Bueno A veces no he visto a Paolo reírse En pleno partido La pelota Ponecionada Santa María Que espera hasta el final Llegaba Abraham Al arco Galese 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 Tremendo Galese Respondió La intervención Más importante De Galese En el partido Hasta ahora Por eso estamos Estamos 1-0 1-0 Llegada más clara de Corea Jibar Jotun Valocas Adelante No podía Cueva Ahí en el La Liga Belga Aquí va Lora Para sacar el centro Lora La pelota es lo más alto Llegada más clara de Corea Llegada más clara de Corea Posiciones claras de gol Que resuelve Pedro Galese Sí Aquí se salvó Si no 3-10 Va Lí Sigue Lí El centro para Chagón La pelota se va del terreno Balón en salida para Perú Jugará Pedro Galese Ocho minutos Se asociaron Aquí está Paola A ver si la termina Con un golazo Pégale al arco Está Está Al arco Gol Golazo Golazo Gol 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 Peruano O Brian Reina Termina una jugada impecable Termina una jugada extraordinaria La empezaron a tocar Empezaron a diluanar Se asociaron Y aparece para poner El punto final a esta obra O Brian Reina Ponen 1-0 Lo gana Perú Sí Lo gana Perú Perú 1 Corea del Sur 0 Gol Kulfre Insisto Ocho minutos Se asociaron Aquí está Paola A ver si la termina Con un golazo Pégale al arco Está Está Al arco Gol 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 Peruano Gol O Brian Reina Termina una jugada impecable Termina una jugada extraordinaria La empezaron a tocar Empezaron a diluanar Se asociaron Y aparece para poner El punto final a esta obra O Brian Reina Pone el 1-0 Lo gana Perú Sí, lo gana Perú Perú 1 Corea del Sur 0 Gol ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debe Perú Claro Tom Reina Los 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 calculate